Me voy, amor, no esperes más, mi corazón se tiene que matar. Tú me llevaré hasta la penumbra de tu ser, para juntos amanecer, pero amanecer ya lo ves, quién sabe, amor, en qué pueblito moriré. Me voy, amor, no esperes más, mi osito me ha pedido antes de ayer, que te devuelva en el pacúme del cifrés. Aquellas noches que yo te robé, mañana yo dónde andaré, pero te juramos que un día volveré. No, no llores, por favor, el año no te vayas, quédate, porque será que se tremece a todos los pies, será que te amo como nunca me di, pero amanecer ya lo ves. Me voy, amor, te devuelves, espérame. Y haré con tanta soledad, con tanta luna derramada por el mar. ¿Dónde andarás enamorada del jazmín, que se hace lluvia lejos de mí? Mis ojos sueñan con vivir, en el plumaje de tu alma colibrí. ¿Qué haré con tanta soledad, con tanta luna derramada por el mar? ¿Quién te dirá que eres tan linda como ayer y que me duele dejarte? ¿Quién cantará nuestra canción, esa que cuenta de los niños y de Dios? No, no llores, por favor, el año no te vayas, quédate. ¿Por qué será que se tremece hasta la piel, será que te amo como nunca me di, pero amanecer ya lo ves. Me voy, amor, te dejo un beso, espérame.